Damos la bienvenida a los protagonistas de este importante partido por la 15ª fecha del Fútbol Profesional Chileno de 2ª División. Recibimos afectuosamente a la visita el Deportivo Valleto Unido. Y también a nuestros toros, representante de la Enseña Nuestra, bienvenida para los peores de Provincial Osorno. Una vez más, saludamos a los deportistas que vienen a acompañar a nuestro equipo. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias, Mauro. Ahí está entonces, Mauro, ya los equipos están dentro del campo de juego en este momento. Se están saludando el Marequinos y Osorrinos. El Marequinos forma, como lo decía Germán, con medias rojas, el short rojo y la camiseta profundamente roja. El evento de Osorrinos con también el equipo tradicional con medias negras, el short azul y la camiseta. Sí, vamos contigo, Germán. La formación local, los toros de Provincial Osorno. No, uno, Gioratan Salgado. Tres, Maxi Núñez. Cuatro, Felipe Barrientos. Seis, Gabriel Barrientos. Ocho, Nicolás Ángel. Nueve, Víctor Soto. Once, Paul Araya. Quince, Pablo Domínguez. Dieciocho, Ángelo Guillio. Su capitán. Pues este estuvo a centímetros, a centímetros. Y veinte. Aquí un recibimiento, le dio la barra de Maríco Unido al evento Rojo León de Navuelbuta, con papel largo, con papel picado, con vistos y con cantos hacia el equipo de Maríco Unido. Un tremendo recibimiento acá de visita, acá en Rubén Marcos, acá en Osorno, un tremendo. El Subarra es casi completamente local. Instaló una fiesta en el recibimiento de los leones de Navuelbuta y nos pone muy contentos. Antes de ir con el primer tiempo, Mauro, le quiero preguntar cómo llegamos a la capital de la provincia de Maríco. Muy bien, ya listos y dispuestos, Jesús Elías Bustos, un apunte suyo, alguna aproximación a la de este partido y vamos con los relatos de estos primeros 45 minutos. Va a partir el elenco de Maríco Unido con José Lero Torres ahí, solito, en la medanía del campo de juego. Ya Maríco Unido está formado, al igual que el elenco de Provincial Osorno, el juez del partido. Mira su cronómetro, estamos todos listos. Le pregunta a Bernardo Contrero, ¿está todo listo? Sí. Le pregunta a Jonathan Salgado, ¿está listo? Sí. Pero antes, primero, algo le dice al cuarto árbitro que está pasando, si no me equivoco, en la barra de Osorno. Y por eso, ahora sí, ¿nos vamos? ¿Nos vamos o no todavía? Árbitro del encuentro, ¿nos vamos? Germán. Sí, nos vamos. Comenzó. Comienza el fútbol acá, en el ex parque shot de la ciudad de Osorno. Fútbol iniciado. Maríco Unido hace los primeros fuegos acá, de visitante, en la ciudad de Osorno. La pelota la va recuperando por allá, el elenco local, a través del jugador Barrientos. Ahora agarra la pelotita por acá, por este sector, el hombre de Maríco Unido. Era por allá Sandoval, quiere enviar un centro al área. Cuidado, pelotazo peligroso. Llega a las manos del portero Jonathan Salgado, que agarra la pelotita en primera instancia. La primera llegada de Maríco Unido, en los primeros segundos de partido. Y el portero local se queda con la pelotita. Ahí va a ser efectivo un saque de fondo el portero Jonathan Salgado. Tres cuartos de cancha para que cabecee por allá el Rusio. El Rusio la va dejando por acá, por este sector, con el jugador Arancibia. Arancibia trepa, trepa, trepa. Quiso poner una pelota en profundidad, pero la pelota en definitiva abandona el terreno de juego. Nos vamos a un saque de fondo que favorece al Lincodeo Sorno. ¿Cómo se ordena a Maríco Unido en estos primeros minutos, Jesús Elías Bustos? Ahí usted lo ve, con un claro 4-2-3-1. Lo ve, lo ve ahí, calcado en una foto. Cuatro defensas, dos volantes de contención, tres volantes de creación y un hombre en punta. En solitario, José El Negro Torres. Ahí saltaba para cabecear Venegas. Pasó nomás la pelotita. La va recibiendo por allá Árgel, el que la tiene ahora por ese sector. Es Paul Araya, el que corre por la banda derecha. Va buscando línea de fondo. Quiere enviar el centro al piso. Venegas para enviar al saque lateral, que favorece al elenco de Maríco Unido. La pelotita está allá en el sector derecho de la defensa de Maríco Unido. Todavía no se hace efectivo el saque lateral. Ahora sí rebota en un hombre de Maríco Unido. Nuevamente tenemos saque lateral desde ese sector. La pelota rebota ahora en un hombre de Maríco Unido, Jesús. Y nos vamos a ir al primer corner del partido. Y esperada visita es para el elenco de Deportes Osorno. El primer tiro de esquina para el elenco local. ¿Y quién va a acariciar desde ese sector, Jesús? Me parece que es Árgel el que le va a dar a la pelotita. Desde la esquina derecha del ataque del elenco local, el elenco de Osorno. Viene el tiro de esquina, el cabezazo sale jugando Maríco Unido. Rápidamente, raudamente pincha desde el piso. Un hombre del elenco de Osorno. Ahí va a tener que acompañar, va a tener que prestar colaboración. El jugador Sebastián Barrientos va al piso. Y el árbitro del partido indica que hubo falta, Jesús. Sí, falta de José Arancía cuando se complicaba ahí el lateral derecho del elenco de Provincial Osorno. El árbitro del encuentro Héctor Arcos cobra tiro libre defensivo para el elenco de Osorno. Cuidado, se va metiendo Soto en una pelota que le dio un bote muy complicado a Inahí. La pelota pasó por sobre él y por las espaldas aparecía Víctor Soto con la número 9 en la espalda. Le pegó y la pelota dio por fuera de la malla. Viene la chica de Contreras, Jesús Elías Bustos, la más peligrosa en el 3.30 de la primera fracción. La más clara es para el elenco de Deportes Osorno en los pies del ex Magico Unido Víctor Soto. El remate ahí no le alcanza a sacar el número 6 en el central de Magico Unido, Julio Inahí. Y estuvo cerca. La primera clara es para el local. Ya es efectivo el tiro libre por allá. Pelota que va surcando área de Magico Unido por el sector derecho. Mete la pierna ahí. El jugador Venegas alcanza a pinchar la pelotita. Ahora salta Vergara el juvenil que hoy día reemplaza a Melo en el medio terreno de juego. Pelota que sale fuera del campo y tenemos un nuevo saque lateral en defensiva que favorece al rojo León de Nahualbuta. Ahora la pelota la tiene por allá Alan Vergara, el creador de Magico Unido el día de hoy. La retrocede para Urbina. Urbina la retrocede aún más para el Mati Muñoz que quiere buscar por derecha ya al jugador Inostrosa, al ex Pintana. La pelota sale fuera del terreno de juego. Tenemos saque de fondo que favorece al elenco de Deportes Osorno. La pelota está ahí en el piso lista para que la salga jugando el portero Jonathan Salgado. Pelota que va a ser efectiva. Va a caer casi en el círculo central. Ahí salta Venegas, salta también Paul Araya. La va recibiendo por allá Argel. Argel y la media vuelta se encuentra con el Rusio en la marca. El Rusio la deja con Arancibia. Arancibia va combinando con Urbina. Urbina la cambia toda, todita, toda por derecha para que por allá la baje Muñoz. Muñoz se complica un poco. La toca en corto nuevamente para Urbina. Ahí Urbina la cambia toda por acá por el sector izquierdo para que la baje Arancibia con la cabeza. Se la va dejando por allá a Sandoval. Sandoval quiere poner pierna en el piso, pero antes le alcanzaron a pinchar una pelota. Alcanza a sacar la gente de Osorno que trata de armarse en la salida. Algo desordenado el elenco de Osorno. Algo desordenado el fútbol de estos primeros minutos cuando hay un tiro libre que favorece al elenco local. Jesús Elías Bustos. Sí, tiro libre para el elenco de Deportes Osorno. Ahí se complicaba Cristian Menegas cuando cabeceaba nuevamente Víctor Soto por la espalda. Se está complicando bastante el lateral izquierdo cuando se recarga por ese sector principalmente Víctor Soto, que se ha recargado ya en dos ocasiones por el sector izquierdo. Ahora la pelota está allá. Cuidado, saltaba, cabeceaba, pivoteaba, pero estaba muy tranquilo Contreras para decir yo me voy quedando con la pelotita, muchachos. Tranquilos, tranquilos. Yo me quedo con el balón. La pelota ahora está surcando el área de Mayeco Unido. Por allá salta Soto. Alcanzó a pivotear. No llegó nadie para conectar esa pelotita. Ahora la va sacando Urbina. Urbina la levanta, la va dejando con Muñoz por allá, por derecha, que también levanta la cabeza y va a buscar con qué combinar. Prefirió la personal, la maniobra personal, pero el árbitro del partido indica que hubo falta, Jesús. Sí, falta sobre Diego y Nostroza. Sobre el número 15 de Mayeco Unido la cobra de inmediato Héctor Arcos. Tiro libre en medianía de campo de juego. Ahí está precisamente Urbina para ponerse frente a la pelota. Aprovecha de adelantar algunas líneas. Mayeco Unido va tocando en corto para Sandoval, que levanta la cabeza, lo pone en la entrada del área. ¡Uy! Si penetraba esa pelota, si pasaba, estaba el negro Torres. Ahora puede ser, puede estar en Nostroza, que puso dos globitos ahí en la entrada del área, pero la pelota la alcanzaron a pinchar. Sale fuera del terreno de juego. Tenemos saque lateral ofensivo que favorece a Mayeco Unido. Jesús Salida Fustos. Sí, va Mayeco nuevamente. Iba Diego Nostroza. Sí, iba Nostroza. Trataba de penetrar por allá. Trataba de ingresar. Le cuento que estamos en 7 con 50. 7 con 50 de la primera fracción. Cero para Mayeco. Cero para Osorno. Prepara tu policía. Cuando te hagas así, va con la policía. Y ahí va recuperando Urbina, pero se la vuelve a robar por allá. Víctor Soto, cuidado. Atacan tres, defienden tres. Va por allá también Acuña a poner la patita para evitar que esa pelota llegue con mayor peligrosidad. Y es lo que hizo Acuña. Le puso la pierna y le llegó Mancita Contreras, que sale jugando rápidamente con Muñoz. Por allá trata de hacer el fútbol Mayeco unido, pero el árbitro del partido indica que había falta. Jesús Elías. Sí, falta sobre Matías Muñoz, sobre la camiseta. Número dos, hay tiro libre nuevamente en medianía del campo de juego. Exactamente. Y sigue llegando público acá el Rubén Marcos, este hermoso día domingo para el fútbol, Jesús. Sí, deberíamos estar ya solo unas mil personas prácticamente. Sí, sí, yo creo que estamos aproximándonos a eso. Vamos a ver qué es lo que dice la gente de la amplificación luego del entretiempo. Cuando la pelota la tiene en sus manos el portero local, el portero Salgado, sale jugando la pelotita. Supermercado Ocalindo, ubicado en Ocalindo, esquina Rancagua, con los mejores abarrotes, carnes, alcohol y bebidas de todo tipo. Y un exquisito pan para que puedas disfrutar. Todo esto solo lo encontrarás en supermercado Ocalindo. Ahora la pelota ahí está en medio terreno donde cae un hombre de dos horno. Siguen jugando la pelota. Nada, dice el juez, el señor Héctor Arcos. Ahora se puso en la vertical, se sigue haciendo fútbol acá. Héctor Arcos, que hasta no lo quiero quemar, pero es uno de los mejores árbitros de este campeonato, Jesús. No diga nada mejor que el mal que cuando dice eso. Siempre se termina equivocando en algo el árbitro que después dice eso. Ya, ahora la pelota la va agarrando por allá Soto. Soto en la media vuelta tiene dos hombres en la marca. Era falta así del hombre de Mayecunido, nada dijo. Ahora Árgel va luchando por allá con Muñoz. La pelota no la pudo capturar tampoco Alan Vergara. Ahora juega por derecha el elenco de Osorno, pero sale muy bien Venegas ahí para robar esa pelota. Se la va dejando Arancibia. Arancibia levanta la cabeza, quiere poner la pausa, pero rebota en el hombre de Osorno. Tenemos saque lateral en ofensiva que favorece al elenco de Mayecunido. Ahí está Venegas buscando por izquierda, quiso enviar un centro. Le cortaron muy bien la pelota, pero recupera nuevamente Mayecunido. Un pase filtrado para Arancibia, lo leyeron muy bien. La defensa de Osorno la saca rápidamente y ahí está el solitario hombre en delantera. Cada vez que recibe pelotas, Jesús le cuesta mucho. Es uno solo en el ataque del elenco de Osorno. Sí, las principales han sido por errores de Mayecunido y cuando recibe, recibe de espalda. Y tiene que ingeniársela ahí Víctor Soto prácticamente para poder ganar entre los dos centrales de Mayecunido que son Elvia Acuña y Juergen ahí, que ganar ahí debe ser difícil, Germán. Ya vamos a ir con el WhatsApp para conocer qué es lo que nos dice la gente a través del más 5, 6, 9, 7, 9, 5, 159. Ahora la pelota la tiene por acá Arancibia. La cambia toda, todita, toda por allá por derecha para que la vaya bajando Inostrosa. Inostrosa quiso cambiar para el negro Torres que no alcanzó a llegar esa pelota. Cuidado, Urbina no la pudo bajar bien ahí. Se la dejó a Árgel que se da la media vuelta. Le va cayendo por allá Soto. Soto la cambia por ese sector para que reciba a Domínguez. Domínguez la va dejando nuevamente con Soto. Cuidado, puede estar, puede hacer, le puede pegar. Estaba con la número 6 Barrientos que la cambia para Araya. Araya por derecha que trata de poner un parque de diversiones. Le va a pegar a Araya. Algo rasante. Alguien le puso el pie. Salió el portero Contreras y se queda con la pelota. Esas son las jugadas, Jesús, que en esta cancha le van a complicar a Mayicunido. Esas jugadas van a complicar mucho al elenco visitante. Sí, ahí se quedó, digamos, pegado en el piso de Cristian Menegas. Tras esa diagonal de Paul Araya por el sector derecho hacia el sector medio. El campo de juego remató y Julen ahí. Finalmente le coloca el pie para que Bernardo Contreras se quede con el balón. Y ahí va luchando, huapeando el negro Torres entre dos jugadores. Entre dos Torres trataba de pasar el negro Torres. Pelota que sale fuera del terreno de juego. Y nos vamos a un saque lateral ofensivo que favorece a Mayicunido. Exactamente, nos acompañan y hacen posible esta transmisión desde acá, desde el parque Chot. Rubén Marcos, ¿cuándo tenemos tiro de esquina? El primero para Mayicunido, vamos a ver quién le va a pegar, ya que no está Melo. Va Sandoval, Sandoval. Sandoval hasta el momento es el dueño de los balones detenidos. Cristian Artigas, desde Los Ángeles, los escuchamos. Vamos, Mayeco, que los ganamos. Joma Barra, vamos, Leones. Hoy retomamos el camino la primera vez, escuchando desde San Fernando. Fuerte y claro, nos escuchan a través del WhatsApp, más 569-795-159. La gente que comparte con nosotros cuando viene el tiro de esquina. Cabeceaba, me parece, mucho por allá. Era Elvis. El negro. Era el negro, sí, era el negro Torres. Salía el portero Salgado, pero en definitiva la pelota sale fuera del terreno de juego. Nos vamos a un saque de fondo, Jesús. Qué importantes serán los balones detenidos el día de hoy. Sí, un muy buen centro de Claudio Sandoval. Un muy buen tiro de esquina por parte del número 18. Centro ahí al punto penal, donde quiso ganar el negro Torres, pero aparece el arquero también ahí para molestarlo. Y el cabezazo se va bastante alto, la intención del negro Torres. Por acá nos llega un numerito que no sabemos quién es. Dice, buen relato Germán y Jesús. Mucha suerte nos envía la gente a través del WhatsApp. Marcelo Leal dice, amigos, hoy quiero que ganemos. Grande Mayeco se le escucha muy bien. Ya mil leones a ganar. Solo quiero escucharlos gritando goles. Nos dice Marcelo Leal, la gente que comparte con nosotros a través del WhatsApp. Más 569-795-159. Por allá va recibiendo la pelota la gente de Osorno. Arma Paul Araya. Quiso pasar la pelota entre las piernas de Venegas. Este fue más inteligente. No dejó que la pelotita pasara. Ahora cae nuevamente en el bloque posterior donde arma su fútbol. El Maxi Núñez la combina por allá para Jason Mena. A ratos veo que cuando el elenco de Osorno va buscando el arco de Mayeco Unido Jesús, queda con tres hombres en el fondo. Exacto. Se transforman en un claro 3-4-13. El elenco de Osorno cuando tiene el balón principalmente con tres hombres en el fondo, con tres stoppers, con tres centrales en el fondo, dos hombres de contención, dos hombres bien abiertos como lo son Paul Araya y el caso de Nicolás Árgel por el otro sector para dejar más suelto a Pablo Domínguez y a Víctor Soto que lo acompaña por ese sector. Y a veces hace el intercambio también Nicolás Árgel. Él se queda acompañando un poco más atrás a Víctor Soto y Pablo Domínguez se queda por el sector izquierdo. Es un claro 3-4-3 cuando tiene el balón el elenco de Osorno. Somos pasión roja, pasión pero de verdad, presentes en vivo y en directo acá en el estadio Rubén Marcos de la ciudad de Osorno. Equipo completamente local, único equipo, 100% local acá en el estadio de la ciudad de Osorno cuando hay una pelota en profundidad. Por allá por derecha buscaba Christopher Urbina a Matías Muñoz. Este trata de penetrar, trata de pasar con la pelotita pero le robaron limpiamente. Sale jugando el elenco de Deportes Osorno. Osorno por allá va recibiendo Soto, Soto la media vuelta. Soto tiene que ir a buscar la pelotita muy lejos para poder hacer algo. Pero cada vez que Soto vaya a buscar la pelota se va a encontrar por lo menos con 3 jugadores de Vallecunido. Sí, en esta le llegaron dos, fue Urbina y Acuña que le ganaron. Ojo que perdió a Sandoval ahí ya, pero aparece Inaí finalmente. Sí, robaba a la gente de Osorno, la perdía el jugador Sandoval, pero ahí fue a prestar apoyo el jugador Inaí cuando también había una desinteligencia en la saga del elenco de Osorno. La pelota queda tranquila y mansita en las manos del portero Salgado. Saludos a Pasión Roja, aquí estamos escuchando sus relatos. Bruno de Zangol, sí o sí, a ganar. Dale, Mayeco, nos dice los WhatsApp acá a través del más 569-795-159. John Erices, nuestro abogado amigo, dice, se escucha clarita la transmisión. Suerte. Claudio Ortega también nos envía un saludo. Así que saludos cariñosos para Claudio Ortega. Que nos está escuchando también en esta transmisión a través de la 94.9 www.pasionroja.cl que está presente en todos los estadios con el esfuerzo que usted ya conoce. Ya atento a la transmisión con su buena hidratación. Vamos, Mayeco, saludos desde el sector El Rosario. Hugo Campos nos saluda desde todos los sectores. Nos escuchan allá en la ciudad de Angola, en la capital de la provincia de Mayeco, en Ranaico, en Coyipulli. A todos los que se conectan cuando la pelota está en el terreno de juego. La media vuelta del Negro Torres que va a tener que retroceder, la va dejando con Sandoval. Sandoval la cambia ahora para Arancibia. Arancibia que se centraliza cuando se adelanta a Venegas. Algo más se centraliza. Ahí está el juego, Jesús. Elías, fotos. Sí, cuando el Negro Torres se recoge, también Arancibia toma esa posición. Ahí hay otro movimiento de Mayeco Unido. Ojo, que a Mayeco nuevamente. Ahí la quiso bajar a Arancibia. Le puede pegar, le va a pegar, le pegó. La pelota rebota. En el jugador camiseta número 6, era Barrientos. Me parece mucho. Pelota que sale fuera del terreno de juego. Tiro de esquina, Jesús. El segundo para Mayeco Unido y ahora cambia el ejecutante. Va Urbina desde ese sector, desde el sector izquierdo del campo de juego. La pelota la va teniendo ahora la gente de Mayeco Unido por ese sector para hacer efectivo el tiro de esquina. Está efectivamente Urbina con la número 5 en la espalda. Vamos a ver si va a acariciar con derecha, con izquierda. Le va a pegar con la derecha de allá, desde ese sector. Ataque izquierdo de Mayeco Unido. Pelota que va buscando el segundo palo. Va buscando la entrada del área, el pivoteo. Puede estar, puede ser. Gol. 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 Gol de Mayeco Unido. Cuando el portero Salgado se transformaba en figura. Se mandaba un tapadón. Dio rebote la pelota. Buscaba el segundo palo, el palo derecho del portero Salgado. La empuja con el taco a la encibia. El 26 de Mayeco Unido. El 1 a 0 acá en el ex parquechot. En el minuto 18 de la primera fracción, Mayeco Unido lo gana por 1 a 0 Jesús Elías Bustos. Golazo de Arancía. Por fin le salió al 26 de Mayeco Unido. Cuando Jonathan Salgado, como muy bien decía Germán, se transformaba en figura. El arquero del elenco de Provincial Osorno, con ese tapadón da rebote. Le queda a Arancía. Y de una manera prácticamente extraordinaria, muy difícil de hacer de taco. La empuja de espalda. José Arancía dentro del arco. Es el 1 a 0 para Mayeco Unido. Lo gana el elenco rojo. La onda de la balota. Lo gana los dirigidos por Christian Muñoz. Mayeco Unido 1. Osorno 0. Ahora vamos a tener un tiro libre que favorece a la gente de Osorno. ¿Cuánto tenemos de distancia aquí Jesús? 24, 25 metros sobre la portería de Bernardo Contreras. Está para pegarle el número 8. El dueño de los balones detenidos en el elenco de Provincial Osorno. Nicolás Árgel. Una de las buenas figuras del día de hoy en el elenco local. Está para pegarle. Hay dos hombres en la barrera. Urbina y Sandoval. Ya está agazapado el arquero Bernardo Contreras. Exactamente. Este muchacho que viene de la tercera división con el elenco de Osorno. Cuando vemos a Héctor Arcos que acomoda a los hombres de la barrera. Les dice a no moverse muchachos. Dos hombres ahí. Precisamente tapando. Acomodados por el portero Bernardo Contreras. Le cuento que estamos en el minuto 20 para 21. Viene el centro. La pelota llega tranquilamente. Tranquilamente mancita a las manos del portero Bernardo Contreras. La pelota surca ahora por el sector derecho. Donde trata de buscar por allá el jugador Muñoz. Buscaba a Ilostrosa. Pelotita que abandona el terreno de juego. Nos vamos a un saque lateral defensivo que favorece al elenco local. Ahora la pelota está nuevamente en sector defensivo. La saca a través del pelotazo la gente de Osorno. Y ahí se tratan de armar. Va buscando una pelota en profundidad por allá. Pero era tan profunda que llegó a las manos del portero Bernardo Contreras. Que se va a quedar tranquilamente con la pelotita. Estaba todo viciado. Cuidado, negro, que eso te puede costar tarjeta. Y parece que le costó, Jesús, o no. No, levanta la mano ahí al largo del partido. Le va a decir algo. Le va a llamar la atención. Sí, no más, no más. Muy buena decisión Héctor Arcos. No más. Porque estaba en posición de adelanto el negro Torres. Ya se la habían cobrado. Y le pegó a la pelota nomás. Manda lejos. Y eso le podía costar la tarjeta, Jesús. Sí, la manda fuera del estadio finalmente. O sea, el negro Torres y Héctor Arcos le dicen. No más, no más. No me haga problemas. Que hasta el momento ha pasado desapercibido a Héctor Arcos el juez de este partido. No tenemos amonestados en este partido cuando estamos en 22 para 23 de la primera fracción. Lo gana Mayes Unido por un gol a cero. Gol de Arancibia. Para abrir el marcador acá en el ex parquechut, en el Rubén Marcos. Cuando nos vamos a ir a un saque lateral que corresponde a la gente de Osorno. Ahí está con la número 20 en la espalda a Sebastián Barrientos. La saca nuevamente. Le cae a través del rebote a Barrientos. Está Sandoval también ahí para evitar que la pelotita avance. Pelota que sale fuera del terreno de juego. Y nos vamos a un nuevo saque lateral que favorece a la gente del elenco de Deportes Osorno. Supermercado Ocalindo. Ubicado en Ocalindo, esquina Rancagua. Con los mejores abarrotes, carnes, alcohol y bebidas de todo tipo. Y un exquisito pan para quien pueda disfrutar. Todo esto solo lo encontrarás en Supermercado Ocalindo. Somos Pasión Roja de la Radio Onda Latina presente con el tremendo esfuerzo para estar acá. Para traerles relato 100% local hasta sus transmisiones, hasta sus transmisores, hasta sus receptores. Donde sea que usted esté en el mundo, en la ciudad de Angol, en la provincia de Mayeco. Nos pueden escuchar a través de www.pasionroja.cl. www.ondalatina.cl. Roba en la salida Mayeco Unido. Ahí está el incansable, el intratable Urbina. La va dejando con Inostrosa. La retrocede este para Muñoz. Muñoz nuevamente para Urbina. Urbina la va dejando con Sandoval. Sandoval levanta la cabeza y la va a combinar por acá con Arancibia. Este de primera la quiere dejar por allá con el negro Torres. Le alcanzan a pinchar la pelota. Alcanza a robar Árgel. Pelotazo en profundidad. Buscando por allá por el sector izquierdo. Abarrientos que corre, corre, trepa, trepa, corre, corre, trepa, trepa. La agarra Abarrientos. Y me parece que había un agarrón del hombre de Mayeco Unido. Jesús sí efectivamente lo toma del brazo. Sí, sí. Estoy con el juez del partido. Se equivoca y Elvis Acuña no estaba pegado contra la línea. Lo termina agarrando finalmente. Y lo cobra de inmediato el juez Héctor Arcos. Hay tiro libre para el elenco de Provincial Osorio. ¿Que si no lo agarraba? Eso sí. Que si no lo agarraba se iba solo en demanda del Arco. Y es un córner... Es un córner. No es un tiro libre. Es prácticamente un córner. Es un córner corto. O sea, es un córner. Está muy cerca del banderín. Un par de centímetros nomás. Diferencia de un tiro de esquina. Usted lo va a poder ver también con nuestros amigos de MayecoUnido.cl. Que le va a llevar este partido durante el transcurso de la semana. Va a venir la orden del juez Arcos. Le va a pegar por allá Argel con la 8 en la espalda. Danza cardumen de rojos y azules en el área del portero Bernardo Contreras. Minuto 24 para 25 de la primera fracción. Lo gana MayecoUnido por un gol a cero. Lo vive y lo siente a través de Pasión Roja de la Radio Andalatina. Le va a pegar a Argel. Va buscando el primer palo. Allá Acuña le pone la cabecita. La envía fuera del terreno de juego. Y tenemos córner, Jesús. Sí. Nuevamente al tiro de esquina para el elenco de Provincial Osorno. El tercero de esta primera etapa. El tercero del partido. Desde allá, desde el sector izquierdo del ataque del elenco de Osorno. Sector derecho de la defensa de MayecoUnido. Cardumen de rojos y azules en el arco del portero Bernardo Contreras. Ahí vemos cómo se desparrama. Le va a pegar. Va buscando nuevamente el primer palo. Y el portero Contreras saque marropa. Cuando cabeceaba por allá el jugador Domínguez. La pelota entraba. Jesús Elías Bustos y Contreras le puso. Que el pello le puso el cuerpo a la bala. Y envió esa pelota fuera. Jesús Elías Bustos del área. Y evitó lo que pudo ser el empate del partido. Se la vamos a Salgado después de ese tapadón. En primera instancia en el gol de MayecoUnido. Lo que acaba de hacer Leonardo Contreras es espectacular. Volada lo Francisco Prieto prácticamente. Para llegar a ese balón. Y notable. Impresionante cuando va Mayeco. Va Mayeco. Ahí está Vergara capturando la pelota en medio terreno. La deja con Inostroza. Inostroza va a enviar el centro al A. Y alcanza a poner la espalda. De un hombre del elenco de Osorno. Ir a córner. Sí. Es córner Jesús Elías Bustos. Sí. Es el tercero para MayecoUnido. Cuando queda un hombre en el piso. Después del centro. Por parte de Diego Inostroza. Parece que le da en el rostro al defensor del elenco de Provincial Osorno. Va a hacer el tercer tiro de esquina para Mayeco Unido. Va por el sector derecho del campo de juego. Y es sinónimo de que va un zurdo. Claudio Sandoval. Están igualados en tiros de esquina. Ambas escuadras. Tres para Osorno. Tres para Mayeco Unido. Esta en esta ocasión es por el sector derecho del ataque del León de Nahuelbuta. Sector izquierdo de la defensa del elenco de deportes Osorno. Ya vamos a estar nuevamente con el WhatsApp que está colapsando el día de hoy. Va a venir el tiro de esquina. Va buscando el primer palo. ¡Gol! 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 De Mayeco Unido. Pivoteo en la entrada del área chica. Y en el segundo palo. Una palomita. Ras de piso del Negro Torres. Para echar esa pelota al fondo de la red. Minuto 26 de la primera fracción. El Negro Torres dice que Mayeco 2. Mayeco Unido 0. Jesús Elíaguto. Mayeco Unido 2. Osorno 0. Germán Notable. Lo del Negro Torres. Su Majestad. La pelota detenida. Los dos goles. Los dos de balones detenidos. Los dos de tiro de esquina. Uno por el sector izquierdo. Otro por el sector derecho. El Negro Torres deja las cosas. Dos para Mayeco Unido. Cero para el elenco de Provincial Osorno. Se le abrió el arco al Negro Torres, Germán. Exactamente. Se le abrió el arco. Y ya estamos dos a cero en esta primera fracción. Una palomita que ustedes van a poder ver en las imágenes de nuestros amigos de www.mayecounido.cl. Su Majestad. La pelota detenida, Germán. Algo que lo trabaja mucho Cristian Muñoz. Y en este partido le da mucho rédito. Los dos goles. Los dos goles por balones detenidos. Y por tiros de esquina principalmente, Germán. Tres tiros de esquina. Dos goles. Cuidado. Que se metía Osorno. Le pegaba de distancia ahí barrientos Jesús Elías Bustos. Y el portero Bernardo Contreras quiso abrazar la pelota. Pero prefirió enviarla al córner. Porque si no, era gol calentado de la gente de Osorno. Y el reto que le da Bernardo Contreras a Urbina no se lo doy a nadie, Germán. El reto prácticamente le da una golpiza. Ahí Bernardo Contreras a Urbina por perder el balón. Es el cuarto tiro de esquina para Osorno. Osorno viene del sector izquierdo del ataque del elenco local. Cuando también el público local levanta al elenco de Osorno. El centro que va a caer al área. La abraza al portero Bernardo Contreras. Y se va quedando tranquilamente con la pelotita. Saludamos a nuestro amigo Mauro Neira y a los estudios. Preocupado de que todo salga perfecto a través de nuestra señal online. En nuestra grabación. En nuestra puesta en el aire. ¿Cómo está Mauro viviendo el triunfo allá en Julio Sepúlveda? 11.93. Muy bien, volvemos acá a la ciudad de Osorno. Donde el fútbol está en tres cuartos de cancha. Ahí está Soto. Quiso pasar. Empujó al jugador Inaí. Eso es fútbol. Así es el fútbol. Es de fuerza. La tiene Árgel. La va retrocediendo por allá para que la agarre el Maxi Muñoz. Quiere poner un pase en profundidad. La pelota no pudo. No avanzó. Todos pedían falta. El árbitro del partido dijo que no había nada. Juegue. No pasó la pelotita. No hay nada. Muy bien el juez del partido en las dos instancias. Pedían falta primamente del Negro Torres sobre Víctor Soto. Y también después de Víctor Soto sobre el Negro Torres. Nada. Dijo el árbitro muy bien en ambas. Héctor Arcos Castramento le está acertando. Germán, uno de los mejores árbitros de la segunda división. Acá presentes. Y no es que Jesús diga que mejor árbitro es el que Vallejo va ganando. Es uno de los mejores árbitros porque ha dejado jugar. Porque no ha sacado la tarjeta a cada rato. Como lo hemos visto allá en el Alberto Larraguiel Morales. En faltas que son poco trascendentes deja seguir la jugada. Deja la ley de la ventaja. Cuando ataca a Vallejo Unido nuevamente ahí están tres hombres en la marca para marcar a Torres. Hombre al piso. Le sacan limpiamente la pelota y el Negro se queda esperando el cobro de la falta. Sí, muy bien. Nuevamente el árbitro del encuentro. Hubo balón totalmente ahí de defensor del elenco de Provincial Osorno. Muy bien ahí. Y el Negro Torres quizás recibió un golpe de más pero fue totalmente balón esa jugada Germán. Así que muy bien el juez extra. Y ahí Inahí luchaba, guapeaba una pelota. Demostrando por qué es elegido según la segunda división uno de los mejores jugadores de este campeonato. Se hierve Julio Inahí como uno de los mejores jugadores del campeonato. Así lo están destacando diversos sitios que siguen este campeonato. Jesús, por la garra, por la fuerza que le pone porque no da balones por perdida. Sí, es uno de los cuatro de México Unido que ha hecho una gran temporada. Con el Negro Torres, junto a Edgar Melio y junto a Claudio Sandoval para mí. Dentro de ese podio también está Sandoval, Inahí y Melo. Creo que dentro del podio están esos tres. Y ahí está uno que no destaca pero que hace buen partido. Urbina, el centro, el cabezazo del Negro Torres. Buscaba el palo izquierdo del Meta Salgado pero este estaba muy concentradito y se va quedando con la pelotita. Estamos en el minuto 32 el Germán de esta primera etapa. Y lo gana México Unido por dos goles a cero con goles de Arancidia y el Negro Torres. Y vamos a tener tiro libre cuando había una pierna en alto. Héctor Arcos al lado de la jugada y hace con la manita y reclama. Claro que sí, si yo soy el que cobra, dice Héctor Arcos. Vamos a tener este tiro libre, Jesús. Sí quiero hacer un comentario chiquitito. Quizás no he nombrado mucho a Alan Vergara en su relato. Pero el trabajo que hace Alan Vergara es un trabajo sin balón. Lo que está haciendo Alan Vergara el día de hoy. Es un trabajo sin balón de mucha marca. Coberturas, espacios, cobre los espacios Alan Vergara el día de hoy acá en el terreno de juego. Toda la razón Germán. Quizás no se nombra mucho en el relato, no toma mucho el balón pero hace un trabajo que muy pocos lo hacen. Y ha sido un gran trabajo el día de hoy para mí de Alan Vergara de cubrir espacios para ayudar a esos dos de contención. Que son Sandoval y Urbina que se han llevado la pega también de General Fútbol el día de hoy. Ahí está Muñoz tocando en corto para Inostrosa, Inostrosa para Urbina, el laborioso. Ahí está Inostrosa devolviéndola de taquito nuevamente para el jugador Urbina. Este la cambia toda, todita, toda por acá por la izquierda para que Arancibia pivotee. Se la vaya dejando a Sandoval. Va a recibir un hombre en la marca. Este alcanza a caballar para dejarla con Arancibia pero le llega nuevamente a pierna o sornina. Pelotazo largo que va buscando por acá a Paul Araya. Ahí está el rusio que no se presta para libros, que no se presta para complicaciones. Que se acordó como cuando iba a jugar allá, allá a las canchas de arriba. Le pegó un pelotazo fuera del terreno de juego y tenemos saque lateral que favorece a la gente del elenco de Deportes Osorno. La pelota está en el terreno de juego. Ahí está a tres cuartos de cancha buscando a Víctor Soto que quiso pivotear. El rebote vale y el tiro que va al arco, lazo, gol, 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 gol. Y es Osorno, Barrientos, Gabriel Barrientos en el minuto 33 de la primera fracción. Potente tiro de fuera del área. La pelota entró en la esquina inferior izquierda. Esquina de poste izquierdo del meta a Bernardo Contreras. Nada que hacer Contreras, mérito absoluto. Golazo de Barrientos, Jesús. Sí, una pelota que justamente le pica a Bernardo Contreras cuando quiso tomar ese balón en el sector derecho de campo de juego. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Le pica el balón a Bernardo Contreras y no puede hacer nada más. Un golazo del número 6, Gabriel Barrientos. Es el 2 a 1. Mayuk Unido lo sigue ganando hasta el momento y ojo que el negro torre se da al piso. Levanta la mano el negro torre, ya está pidiendo atención. Le da preocupación y Héctor Arcos todavía no se da cuenta. No, porque está para el otro lado la pelota. Ahora sí va a salir del terreno de juego, los más seguros van a atender al negro torre. ¿Nos cuenta de esto? Jesús Celia Busto, que está muy atento a la jugada. Sí, de inmediato se va al piso por la jugada anterior donde van al piso limpiamente el jugador del único de Provincial Osorno sacando el balón. Y en esa jugada queda bastante complicado. Uno de los goleadores el día de hoy, José el negro torre, de inmediato llaman a la camilla y al cuerpo médico. Mayuk Unido al médico, Julio Olave, para que lo vaya a atender de inmediato. Se saca el zapato, creo que es el tobillo, hermano, que lo tiene complicado el negro torre ese. Sí, está atendido en el piso. Aprovechamos de ir con nuestra galería comercial. ¡Cantón! El fútbol detenido acá en el... Nelson... Me da con el Nelson Rojas. Eso está al otro lado, está al norte, está ya en Vallenar. Este es el Rubén Marcos, el escenario que nos convoca el día de hoy para el fútbol de la segunda división. Tuvimos dos resultados ayer, Rejesosa. Dos resultados en los que... Cuénteme. Independiente de Cauquenes, le ganó por dos goles a uno... Perdón. San Antonio Unido le ganó por dos goles a uno Independiente de Cauquenes. ¿Y sabe qué? Con Chupete Suazo amenazando irse de San Antonio. ¿Sí? Sí, amenazó con irse. ¿Y por qué no me cuentan en la historia de dónde está el fútbol detenido acá? Lo que sí sé es que la gente de San Antonio está haciendo lo inhumanamente posible porque esto sea una mentira, Jesús. Para que no se vaya Chupete Suazo del elenco de San Antonio. Pero amenazó, se conoció de inmediato a través de las redes sociales después de este triunfo de dos a uno sobre Independiente de Cauquenes. Cuando va Mayer Punido ataca, trata de meterse por allá el jugador Arancibia. Ahí va con la abonar nuevamente, ingresa al terreno de juego el negro Torres. Le va cayendo por acá nuevamente Arancibia que trepa, trepa, avanza con la pelota, cubre muy bien el balón, levanta la cabeza. Pasó nomás Arancibia, se cayó, no pudo más con la pelota, Jesús había avanzado bastante. Sí, se molestó ahí con el mismo balón cuando va nuevamente a México. Ataca Mayer Punido, ahora lo hace por el sector de derecho. Roba a la gente de Osorno, pero hay una falta ahí, clarísima del hombre que Mayer Punido. Sí, la perdía Alan Vergara, perdió la pelota entre dos y ahí no le quedaba más remedio. Alan Vergara que hacer la falta porque si no el elenco de Osorno se iba en demanda del arco de Bernardo Contreras. Pero ojo Alan, porque eso puede costar tarjetas y eso cuando se trata del juvenil nos puede costar caro. Exacto, va el elenco de Osorno. Va Osorno ahora que no baja los brazos y puede ser pedida en mano, nada, dice el elenco de partido. Ahora la quiere robar por allá Barrientos, el hombre del goler y el elenco de Osorno. Pelota que sale fuera del terreno de juego. Tenemos saque lateral ofensivo que favorece al elenco local que lo pierde por dos goles a uno. Ahora hace efectivo el saque lateral. Por allá va a luchar Araya. Araya tiene la marca de Venegas por allá. La va robando el jugador Sandoval. Qué lindo lo que hace Sandoval. Lo van a poder ver a través de vallecunido.cl. Nuestros amigos que graban el partido el día de hoy en la cámara de Marcelo Vidal Godoy. Ahí está Aranzibia cubriendo la pelota. Pase filtrado. No le entendió Alan Vergara. Ahora sí va Vergara a molestar ahí. Tratar de que en la pelota no quede en poder de la gente de Osorno. Ahí está robando Inahí. Lucha, huapea Inahí. Pero la pelota se la retrocede en la Argel. Este cubre muy bien la pelota. La esconde muy bien. Para que por allá tenga que ir a colaborar a Cuña. Algo pifiado. Pero igual no más sirve en segunda instancia. Le puede pegar a Araya. Le dio muy mal a Araya. Jesús se le iba a gustos. Si le pegaba al arco podía hacerle el empate Jesús. Sí, y ojo. Pero eso que le dan pase al elenco de Mayuronido. Que va nuevamente al elenco rojo. Le andre a Volguta. Ahora le cuento los resultados Jesús. El partido que se jugó el día de ayer a las 17 horas. La Pintana derrotó por dos goles a uno a Santa Cruz. Con un arbitraje conocido. Nicolás Millas arbitró el 2 a 1 de La Pintana sobre Santa Cruz. Esos fueron los partidos que se jugaron en la jornada sabatina. Jesús se le iba a gustos. Ahí están los resultados entonces. Y acá hasta el momento los gana el elenco de Mayuronido por dos goles a uno al elenco local. Al elenco de Provincial Osorno. Ya le vamos a estar contando lo que ocurre también en los otros estadios. En los otros que se juega fútbol de la segunda división. Cuando son exactamente 39 para 40. 39 para 40. Ataca Osorno. Buscaba por ahí a Araya. Le pincharon la pelota. La va recibiendo Barrientos. Le pincharon la pelota. Y la gente de acá de Osorno no le gustó para nada. El que recupera por allá es Vergara. Vergara la va dejando por derecha para que trepe por ahí. El jugador Inostrosa pedía falta. La gente que eso se le iba a gustos. ¿Qué fue lo que indicó el juez Héctor Arcos? Lo cobra de inmediato Héctor Arcos. Hay tiro libre para Mayuronido. Que lo va a realizar Cristófer Urbí. El hombre que está tomando los balones detenidos hoy día. La responsabilidad por no estar Melo en el terreno de juego. Hay dos hombres que están tomando esa responsabilidad. Sandoval y Urbina. Por distintos costados y principalmente. Ahí está para hacer efectivo ese tiro libre. El elenco de Mayuronido. Urbina agazapado. El portero Salgado. Acomoda también sus hombres ahí. No va un solo hombre en barrera. Mucha distancia. Le va a pegar Urbina. Los balones detenidos han sido fructíferos. Para Mayuronido sale el portero Salgado. ¡Uy! Qué complicado como sale Salgado. De otra manera que eso salía justo. Lo más seguro se habría quedado tendido en el piso. Porque cayó muy fuerte el portero local. Cayó bastante mal. Yo lo vi de acá que quedó un poco complicado. Pero se pone inmediato en la vertical para no perder tiempo. Salgado. Supermercado Ocalindo. Ubicado en Ocalindo. Esquina Rancagua. Con los mejores abarrotes, carnes, alcohol y bebidas de todo tipo. Y un exquisito pan. Para que puedas disfrutar todo esto solo encontrarás en el supermercado Ocalindo. Lo que escucharon ustedes fue un... ¡Uy! Porque ponía un centro Paul Araya a la entrada del área de Mayuronido. Se metía con la número 15 el jugador Pablo Domínguez. Y el portero Contreras se quedó con la pelota. Pero si la conectaba Domínguez podría haber sido el empate. Que esto se le dio a punto. Sí. Se ha empezado a acercar el elenco de Osorno. Ha bajado también su rendimiento el elenco de Mayuronido. Y esto ha propositado... Ha hecho que el elenco de Provincial Osorno se acerque al arco de Bernardo Contreras. Y hace bastante rato que no vemos una clara de Mayuronido. Pelota por la espalda para que pase Sandoval. Ahí va levantando la cabeza. Va a enviar el centro al área. Pelota que cae. Una pierna Osornina que saca rápidamente esa pelota. Va cayendo en medio terreno donde la baja por allá. Árgel quiso poner un pase filtrado. Pero no se entendieron ahí. Con Domínguez la pelota la va capturando. Ahora Urbina en el medio terreno. Le alcanzan a pinchar, a pivotear la pelota. Puede ser la posibilidad ahora para la gente de Osorno. Y en el centro el cambio de área para que la pelota la baje por allá. Araya saltaba. Y bastante fuerte. Le dio en la cabeza a Venegas que está tendido en el piso Jesús. Sí, un marotazo ahí. Un brazo en alto por parte del número 11. Paul Araya sobre el número 4 de Mayuronido. Sobre Cristian Venegas. Se va de inmediato al piso con la mano al rostro. Le dicen al médico de Mayuronido que entre para revisar. Está bastante complicado ahí el número 4 del elenco rojo león de Nueva Albuta. Por acá dice, hola Germán, qué bueno que gane Mayeco. Hay gente que no las tenemos. Por favor nos van dando su nombre para ir nombrándolos. Por aquí también la marionita dice, escuchando fuerte y claro, vamos Mayeco. Delante leí que renunció, se refería a lo del chupete. Claro, si están todos preocupados de aquello. Joma Barra dice, ese es Mayeco. Vamos por el tercero. Se abre el apetito de la gente que nos sigue a través de nuestro WhatsApp. Vamos Mayeco que hoy se gana. Saludos desde Chillán. Mario Fuentes nos saluda a través de nuestro WhatsApp. Aneta Manrique. Vamos Mayeco acá en Angola escuchando la transmisión en familia. Saludos y buen regreso con los tres puntitos. La gente que nos sintoniza a través de la 94.9. www.ondalatina.cl www.pasionroja.cl Las opciones para seguir este encuentro que Mayeco Unido lo gana por dos goles a uno. Saludamos también a Leonardo Vázquez, a Diego Aríbalo, a todos quienes nos siguen a través de nuestra transmisión en este triunfo parcial de Mayeco Unido por dos goles a uno. Ahí la pelotita la iba recuperando. Árgel quiso poner un pase en profundidad. No prosperó porque llegó tranquilamente a las manos del portero Bernardo Contreras. Veo movimientos al borde del campo de juego, Jesús. Sí, está por ingresar nuevamente Cristian Merega después de ser revisado por parte del Corpo Médico de Mayeco Unido. Y ahora sí, se vuelve con los once el elenco de Mayeco Unido. Ya está en el campo de juego Cristian Merega. Tiempo adicional, dos minutos. Jesús, lo escucho. Sí, tiempo adicional Germán, dos minutos. Desde ahora en adelante jugaremos hasta los 47. Pelota que cae en el sector defensivo de Mayeco Unido, por ahí la baja con el pecho Sandoval. Quiso poner un pelotazo largo, pero le puso la pierna por ahí el jugador Víctor Soto. La pelota abandona el terreno del juego y tenemos saque lateral que favorece a Mayeco Unido. Ahí la pelotita la va capturando Torres que tiene por lo menos dos o tres hombres en la marca. Se la disingenia para buscar línea de fondo y a tratar de enviar el centro. Pero no le alcanzaron a pinchar el balón, Jesús, tenemos tiro de esquina, córner. El quinto para Mayeco Unido. Desde el sector izquierdo acariciará Urbina nuevamente que se cortó el pelo Urbina, Jesús. O no, me parece, lo veo ahí algo distinto. A los lados solamente. Es una especie de americano lo que se hizo que hizo fuera Urbina. Y ojo que los tiros de esquina han traído frutos para Mayeco Unido. Efectivamente, han traído buenos frutos. Va al segundo palo, allá saltan defensores y atacantes. El cabezazo, sobró a todos. Corrió el portero Salgado como si estuviera jugando a la aposta. Recibió la pelotita y la entregó rápidamente para que corra por acá. Para que trepe por el sector derecho. El jugador camiseta número 8. Era Nicolás Árgel. Pelota que roba nuevamente Mayeco Unido. Estamos en 46 para 47. Va a terminar en cualquier momento esta primera fracción. Lo gana Mayeco Unido por dos goles a uno. Lo viven si lo sientes a través de la 94.9. Pasión roja, pasión. Pero de verdad. Pelota que ahora rebota en un hombre de Mayeco Unido. Salía del terreno de juego. Sí, lo dio Cárdenas Jesús. Exacto, es el sexto o quinto. Quinto, perdón, para el elenco de Provincial Osorno. Es el quinto. Exacto. Desde ya, desde el sector izquierdo. Va a acariciar Árgel, el dueño de los balones detenidos. En esta primera fracción, cardumen de rojos y azules. Después de esta termina el primer tiempo. Le cuento a todos los que nos siguen. En esta transmisión le va a pegar Árgel. Desde allá, desde el sector izquierdo. La toca en corto para Barrientos. Este se va a dar la media vuelta y se va a encontrar con la marca de un hombre de Mayeco Unido. Todos pedían que la pelota había abandonado el terreno de juego. Nada dijo el árbitro del partido. Tenemos nuevo córner Jesús. El sexto para Osorno. Y ahora terminó. Sí, y ahora sí. Ahora lo termina. Lo terminó. No va más. Termina los primeros 45 minutos acá en el... Así que los dos yo creo que por instinto y también por juego van a ir a buscar el gol del triunfo, el gol del empate para Osorno. Así que vamos a tener un tremendo segundo tiempo, un entretenido segundo tiempo en la voz del regalón del gol Germán Pérez. Sí, acá todavía no inicia el fútbol porque hay una información que entrega la amplificación del estadio del básquetbol. Acá el básquetbol es muy fuerte en esta zona. Y nos vamos a ir entonces a los segundos 45 minutos. Comienza el fútbol acá en el sur de nuestro país. Mayeco Unido lo gana por dos goles a uno. Jesús se liga a Fustos. Mayeco en esta segunda fracción jugará de norte a sur. De sur a norte. Lo hará el elenco de Deportes Osorno. Exacto. Sí, cuando va el elenco de Mayeco Unido con Alan Vergara por ese sector Germán. Ahí vaya acomodándose para que suene mejor que Jesús se liga a Fustos, por favor. Sí, es que hay una serie de enredos acá. Va a haber saque lateral para Mayeco Unido que lo va a realizar Matías Muñoz. Ahí está Muñoz con la pelotita en la mano. La va dejando para el negro Torres que tiene uno, dos, tres hombres en la marca. Quiso pasar Torres. Le pincharon la pelota y sale fuera del terreno de juego. Saque lateral en ofensiva que favorece a Mayeco Unido. Pelota que está ahí en poder nuevamente de la gente de Mayeco Unido. Era Elvis Acuña que se suma también en labores ofensivas. Cuando el balón sale fuera del terreno de juego la saca Muñoz. La va dejando por allá con Inostrosa que va a enviar el centro. No, hizo un paye filtrado, pasó, cayó. Yo pregunto si fue fuera, yo pregunto si fue adentro. La cosa es que va a caer en la primera tarjeta del partido. Exacto. Tengo mis dudas y es para el número seis, si no me equivoco. El hombre del gol. Lo vamos a confirmar, sí. No la coloqué todavía. No la coloqué. Lo que sí le puedo decir es que esto ocurre en el minuto uno. Es para el número cuatro. En el minuto uno de la segunda fracción. Para Felipe Barrientos. Felipe Barrientos. Hay dos Barrientos en el terreno de juego, ¿eh? Sí. Hay dos Barrientos. Es el equipo de... Felipe y Gabriel. No, hay tres. Sebastián Barrientos, Felipe Barrientos y Gabriel Barrientos. Bueno, este es para el cuatro. En el minuto uno de la segunda fracción. La tarjeta amarilla entonces es para Felipe Barrientos. Cuando nuestros amigos de mayicunido.cl la semana nos van a ayudar con las imágenes, con el tercer ojo para saber si fue fuera o dentro del área. Sí, pero... La cosa es que fue al filo en la falta en contra de Inostrosa. Tres hombres en la barrera. Sandoval, agazapado. El portero Salgado le va a pegar Sandoval con la 18 en la espalda. Desde el sector derecho del ataque de mayicunido, sector izquierdo de la defensa del elenco local. El centro al área, el cabezazo. Chocaba el hombre de mayicunido con el portero Salgado. Lo dio falta en definitiva al árbitro del partido. Sí, va a molestar ahí. Ojo. El negro Torres mismo pide que vayan, de inmediato. Que lo va a ver. Y está bastante... Sí, parece que cayó mal. No, y el negro Torres apuradísimo le dice que vayan de inmediato a ver al arquero. Porque yo lo vi de acá y fue bastante fuerte. Los dos fueron a buscar el balón. Muy, muy fuertemente. El arquero Jonathan Salgado. Y también el negro Torres. El negro Torres ya no le pasa nada. Es un toro de fresa. No le duele absolutamente nada. Pero ya se pone en la vertical el arquero del elenco de Provincial Osorno. Jonathan Salgado para salir jugando el balón. Supermercado Ocalindo. Ubicado en Ocalindo, esquina Rancagua. Con los mejores abarrotes, carnes, alcohol y bebidas de todo tipo. Y un exquisito pan, Germán, para que después, para cuando lleguemos o el día de mañana vayamos a comprar pancito ahí en el supermercado Ocalindo. Y tener una rica once. Todo esto lo encontrarás en el supermercado Ocalindo que está ubicado en Ocalindo, esquina Rancagua. La pelota está por allá, por el sector derecho, donde cae un hombre de Valleco Unido, frente a la Galería Popular. Porque nosotros solo estamos en el sector de la tribuna. Muy similar a cómo está todo en el estadio Alberto Larraguibel Morales. La galería por allá, por el sector de lo que sería la cordillera de Nahuelbuta. Perdón, la cordillera de los Andes. La tribuna por acá, por el sector de Nahuelbuta. La barra local, detrás del arco norte, lo que sería la entrada del estadio Alberto Larraguibel Morales. Entonces, incluso el marcador de goles que hoy no está prendido, está en el mismo sector que debería estar allá en el estadio Alberto Larraguibel Morales, en el lado sur. Exacto, en un sector donde no hay nada de público. Tiro libre que favorece Osorno. Ahí la pelota va cayendo en la entrada del área, cabecea y nostrosa que colabora en labores defensivas. Ahora a la pelotita le va cayendo acá a la gente de Osorno, el amonestado. Ahí está Felipe Barrientos, quiso poner un pelotazo largo que le va cayendo a Sandoval. Sandoval la retrocede para que el pelotazo largo llegue a nadie. A nadie, porque por ahí está la cabeza del jugador Maxi Núñez. Núñez la quiso combinar con un compañero, pero en definitiva la pelotita le cayó por allá a Sandoval. Sandoval con Urbina, Urbina con Sandoval. Triangula a Vallecunidos para salir haciendo el fútbol. Ahora lo retrocede para que por allá vaya jugando Venegas, que va tocando en corto. No quiere complicarse Vallecunidos. Pone un pase en profundidad, por allá trata de meterse el jugador Vergara. Ahí está el juvenil, se va a dar la media vuelta y se va a encontrar con un hombre en la marca. La retrocede nuevamente para que arme su fútbol Vallecunidos. El centro para que la saque ahí sin complicaciones. Sí, con complicaciones lo hizo Lefian. Lefian quiso pegarle a la pelota. Ahí va buscando a Árgel. Lo conectó la gente de Vallecunidos. Pelotazo largo que va a ir a luchar por allá a Vergara. Fue más inteligente. El hombre del elenco de Osorno era camiseta número 22, Jason Mina. La pelota le va cayendo nuevamente el hombre de Vallecunidos. No, muy bien el árbitro deja jugar el balón porque va el elenco de Osorno. Y ahora buscaba a Osorno por allá con a Domínguez. Con la número 15 en la espalda. Este la va bajando, se la va dejando a Barrientos. Barrientos para el otro Barrientos. Ahí la tiene Domínguez que levanta la cabeza. Tiene muchos hombres en la marca. Ahí no se presta para complicaciones. Venegas para sacar rápidamente esa pelota que le cae al jugador Barrientos. Barrientos al otro, a Gabriel. Este la va, quiso combinar nuevamente para su compañero. Pero antes estuvo Venegas para sacar esa pelota por allá por el sector izquierdo. Estamos ya, le cuento. En el minuto, 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 minuto. Cinco para seis, cinco para seis. Lo gana Mayesco por dos, jones a uno. Acá, en la ciudad de Osorno. ¡Adiós! 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 Ahora va cabeceando por ese sector Urbina. Urbina la quiso combinar con un compañero, pero el rebote igual vale. Le cayó a Sandoval. Sandoval y la media vuelta. Sandoval, dos hombres en la marca. Inteligente para dejar por allá. Muy bien. Limpiecito. Lo que hace Sandoval pasa por la espalda. Fútbol perfecto. Fútbol profesional. A esta hora, en la onda latina. Bueno, lo que hace Sandoval, si eso terminaba en gol, el mérito era absoluto de Sandoval en el que sucedía. Sí, notable. Jugada a lo Messi. Marió a todo el mundo, claro, de Sandoval. Muy buena jugada. El número 18 de mayo con ida. Nos saluda por acá nuestro amigo Cota Hernández. Dice, escuchando en Tijeral, audio impecable. No se olviden de la tradición de ir a acariciar al Toro, dice el Cote. Sí, yo fui. ¿Y qué parte le acaricia al Toro, Cota Hernández, para que nos aclare? Para saber, usted que sabe de esas cosas. Oye, mucha gente nos escribe, mucha gente nos saluda. Por acá también Marco Antonio Orellana Parra nos saluda. Nuestro colega que comúnmente está en los comentarios allá, escuchando el partido. Don Ricardo Augusto también. Saludos para usted que también nos acompaña cada vez que puede. Víctor Fernández, José Vidal, Guillermo Velásquez. Uy, la lista es interminable. Vamos, Mayeco, a ganar. Saludos. No se olviden, Agustín, Benjamín y Joaquín desde Chillán nos escuchan. Desde muchos sectores, desde muchas ciudades. Este triunfo de Mayeco unido por dos goles a uno cuando estamos en 7 con 30. 7 con 30 de la segunda fracción. Trataba de pivotear por allá. Penetraba Mayeco unido, pero a la pelota le va a caer mansita a las manos del portero. Bernardo Contreras. ¿Qué se queda con la pelotita? Por ahí robaba el juvenil Vergara, pero le cayó la pelota nuevamente a la gente de Osorno. Por ahí trata de armar su fútbol. Mayeco unido. Ahora el pelotazo largo que nuevamente iba a Vergara. Y ahora se ve más en esta segunda fracción Vergara-Jesús está no solamente más protagonista, sino que también está colaborando por todos los sectores del campo de juego en el medio terreno. Sí, es que lo soltó definitivamente. Hay un comentario que te quería dar. Lo suelta no como en la primera etapa que lo tenía como un servolante mixto ahí en mitad de cancha. Ahora lo suelta. Queda un poquito más atrás que el mismo negro Torres. Y retrocede un poco más a Diego Nostruza y José Arancirio por los sectores izquierdo y derecho respectivamente. Y dejando a Sandoval y Urbina en labores más de contención. Ahí está Urbina precisamente que va al piso en doble instancia para sacar esa pelota fuera del terreno de juego. Tenemos saque lateral que favorece al local, al elenco de Deportes Osorno. La pelota le cae ahora al negro Torres en medio terreno donde se da la media vuelta y es la costumbre. Cada vez que el negro Torres se dé la media vuelta se va a encontrar con dos o tres en la marca, Jesús. Sí, pero ahí el negro Torres se fue al piso. Cuando el mismo buscó, incluso para mí la falta era del mismo negro Torres, pero muy bien el árbitro que deja seguir ahí después del partido. Los objetivos, comentarios de Jesús Celía Fustos, los relatos de quien habla Germán Pérez en los estudios. Nuestro colega también, Mauro Negra. Le pregunto, Mauro, ¿cómo vio el partido usted por allá? Ya, después me contestan en Puerta. Tiene que haber andado tomando agua, quizás estaba haciendo lo que nadie puede hacer por él. Ya le vamos a preguntar a Mauro cómo nos recibe por allá en los estudios. Cuando la pelota la va teniendo nuevamente, me ha llegado unido ahí en el bloque posterior que ha cumplido. Hoy día Jesús Celía Fustos de buena manera, porque el gol del elenco de Osorno fue mérito absoluto del jugador Marrientos. Exacto. Cuando viene un cambio en el elenco de Osorno, va a ingresar con la diez el talentoso Felipe Parra en el elenco de Provincial Osorno. Esto va a ocurrir cuando ya es el minuto diez de la segunda fracción. La modificación en el elenco de Deportes Osorno y ahí vamos a precisamente presenciar esa modificación, Jesús. El campeón en Deportes Provincial Osorno. Para mí el número dos fueron uno de los mejores. Felipe Parra en el reemplazo del número ocho, Nicolás Arge. Información de nuestros amigos de Lipi y Gas. Yo lo único que te puedo decir, Jesús, que entiendo de esta modificación es que abandona la posibilidad de atacar el técnico Cosio. Porque si hay un hombre que le estaba generando fútbol en el terreno de juego, sobre todo en la primera fracción, era precisamente Nicolás Arge. Exacto, y a eso es lo que voy. Para mí el mejor del elenco de Osorno y que me había agradado mucho es el número ocho, Nicolás Arge. Pero bueno, lo que hace Cosio Inglés al número diez, talentoso también, cuando va Mayesco. Va Mayesco unido ahí al cabezazo defensivo para sacar esa pelota del área cuando trataba de buscar también el elenco del León de Nahuelbuta. Aumentar en el marcador. Ayúdeme, colabóreme, por favor, colega, que las estamos haciendo todas acá. Parecemos pulpo. Déjenme cargando un ratito, no sea malo. La pelota está por allá, por el sector derecho, donde la va recibiendo el jugador Domínguez. Este quiso enviar un centro, la pelota rebota en un hombre por allá. Va a abandonar el terreno de juego y nos vamos a ir a un saque de fondo que favorece al elenco del León de Nahuelbuta. Estamos ya en el minuto, 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 minuto. Once con treinta. Vamos para los doce de la segunda fracción. Lo gana Mayesco unido por dos goles a uno. Acá lo vives y lo sientes a través de la 94.9, tu radio Onda Latina, en vivo y en directo desde la ciudad de Osorno. Cuando hay una falta y nada dice el árbitro del partido, le va a pegar de distancia, la pelota abandona el terreno de juego. Nos vamos a un saque de fondo que favorece a la visita, que favorece al elenco de Mayesco unido. Con Jesús Elías Fustos. Exacto, va a haber saque de metas para el elenco de Mayesco unido que lo va a realizar Bernardo Contreras. Lo va a hacer efectivamente Bernardo Contreras ahí atento. Jesús Elías Fustos, que no se le vaya la onda, que no se le vaya la onda latina. Nos está pidiendo batería ahí el hombre. Ojo, 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 ojo. Ojo, ojo, no será que estemos haciendo algo mal por acá. A tener cuidado, que se nos puede ir la transmisión. Hay que tener mucho cuidado ahí. Ya, vamos, tenemos tiro de fondo que favorece al elenco de Deportes Osorno. Ahora sí le pregunto a usted por allá, colega Mauro, ¿está por los estudios? Perfecto, gracias. Desde allá, desde los estudios, dos voz de ultratumba. Nos habla nuestro colega Mauro Neira, encargado de la puesta en el aire de esta transmisión. Saludamos también a nuestro colega Ángelo Zúñiga, que sabemos que anda por el campo el día de hoy. No pudo estar con nosotros, pero estuvo igual, no más, para esta transmisión en que Mayesco unido. Lo gana, hasta el momento, por dos goles a uno, acá, en el Rubén Marcos de la Ciudad Osorno. Le quiso picar la pelotita inostrosa al negro. Torres no se entendieron, pero ahora sí la va recibiendo inostrosa. Por acá se la deja Vergara. Vergara levanta la cabeza, va a enviar el centro, quiso pegarle, no. Le alcanzaron a conectar la jugada ahí, evitar lo que pudo ser el tercero de Mayesco unido, pero recupera nuevamente el León de Nahuelbuta. Ahí la va teniendo Vergara. Vergara va a enviar el centro a la pelota, va a caer en las manos del portero Salgado. Vergara lo veo mucho más cargado del sector derecho en esta segunda fracción, Jesús Elías. Sí, ha venido a ayudar en muchas ocasiones de Diego Inostrosa, que en hartas ocasiones ha visto superado por el elenco de Osorno en ese sector de Diego Inostrosa. Entonces, por eso, la ayuda también de Alan Vergara, que se recarga por el sector derecho. Y ahí está Vergara, Vergara la va a dejar en corto ahí para Inostrosa, Inostrosa nuevamente para Vergara, la triangulación, el triángulo isóceles ahí en el fútbol para que haga sus argumentos mayicos por ese sector. Ahora la va recibiendo en el medio terreno por allá Sandoval. Algo complicado, lo fueron a trabar, fue al piso, cayó en el piso el hombre de Osorno y eso que pegó él. Qué fuerte tiene que tener la pierna Sandoval. Y tanto así, que ahora cae un hombre que lo va a marcar y el árbitro del partido indica que hubo falta, Jesús. Sí, falta sobre el número 15 del elenco de Osorno, el jugador que tiene esta oportunidad, Pablo Domínguez, hay tiro libre en medianía de campo de juego para el elenco, Osornino. Trabado de medio terreno en este segundo tiempo el partido, Jesús. Al parecer, ambas escuadras están también tratando de, digamos, no de mantener el resultado, porque Osorno no quiere mantener el resultado, pero tratando de estudiarse cómo se están planteando en esta segunda fracción. Exacto, ahí está la clave. Ahí está la clave de Sandoval. Se están estudiando, principalmente en estos primeros 15, 20 minutos de la primera etapa. Mayipo Unido no ha querido hacer mucho en la obra ofensiva. Lo mismo el elenco de Provincial Osorno que ya lo manda a realizar y lo manda claramente en un cambio, sacando a uno de los hombres más ofensivos que tenía y uno de sus mejores rendimientos, como lo era Nicolás Árgel, Árgel sacándolo principalmente del campo de juego. Para mí hay una equivocación de Cosio, vamos a ver si es que finalmente le resulta el cambio de Cosio, pero para mí hasta el momento no le ha resultado. Cuando trataba de avanzar la gente de Osorno hay un cobro del árbitro del partido, precisamente se molesta el respetable que se da cita hoy acá en el ex Parque Shot. Cuidado, buscaba por allá nuevamente Mayipo Unido, alcanzó a trabar un hombre del elenco de Deportes Osorno porque podía ser el tercero. Aplaudo, el respetable que se da cita hoy acá en el estadio municipal de la ciudad de Osorno. Cuando cae Urbina está tendido en el piso, hay tiro libre que favorece a la gente de Mayipo Unido. Ahora sí me quedo más tranquilo, ahora lo veo en verde, lo vi mucho rato en rojo, me tenía preocupado. Tiro libre que favorece a Mayipo Unido, le va a pegar desde ahí, desde medio terreno, Urbina, se pone las manos en jarra, va buscando ahora por el sector derecho, busca por allá y Nostroza que cae, muchos piden falta, nada dice el árbitro del partido y está correcto el árbitro. Cuando vamos a tener una nueva modificación en el elenco de Osorno, Jesús ya nos va a contar de quién se trata, estamos en 17 para 18 de la segunda fracción, lo gana Mayipo Unido por dos goles a uno y vamos a tener otro cambio en el elenco de Osorno, ya nos va a contar Jesús de quién se trata porque la pelota está fuera del terreno de juego, un saque lateral que ya lo hace efectivo el elenco de Mayipo Unido, ahí la pelota la va escondiendo muy bien Sandoval, bueno lo que hace Sandoval por allá por ese sector está trepando a la ansibia, la va dejando con Urbina, la media vuelta de Urbina y no puede conectar esa pelota, se la roba muy bien pero ahora el árbitro del partido indica que había falta en ataque de Urbina, el jugador del elenco de Mayipo Unido. En 17, en 16 ya, de la segunda fracción lo gana Mayipo Unido por dos goles a uno acá en la ciudad de Osorno. Vamos con el cambio Jesús. Sí, va a ingresar con la camiseta número 14 Víctor Villanueva y el hombre que ahora ingresa que va a salir es con la número 14 Víctor Villanueva, el reemplazo del número 11, se va con Araya, información del Santo Tomás. Se va con Araya entonces con la camiseta número 11 e ingresa con la 14 Víctor Villanueva, ese es el cambio en el elenco de Osorno, para mí otro cambio equivocado, Araya era otro de los buenos puntos altos que tenía el elenco de Provincia de Osorno. La pelota está en poder de la gente de Osorno y ahí reclama al negro, claro, cómo no va a reclamar si tenía tres hombres en la marca y lo tomaba, lo agarraban, fue con el línea que está con ese sector, el señor Gastón Fuentealba, se están hablando ahí y el señor Fuentealba le hace con los hombritos así. ¿Y qué querés que le haga? ¿Y qué querés que le haga? Eso es lo que le dice el juez asistente al negro Torres en ese sector del campo de juego. Y ahora sí por fin lo tomaron en cuenta un poco el negro Torres que venía reclamando, de inmediato nuevamente lo toman y ahora ni siquiera es el juez asistente, lo cobra el árbitro Héctor Arcos y a ver, tiro libre, peligroso en diagonal por el sector derecho del campo de juego, ahí donde está la barra de Mayico Unido, está para pegarle con la zurda, el zurdito al número 18 Claudio Sandoval y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres de Mayico Unido en área ajena, en área de Osorno. Ojo que el día de hoy las pelotas detenidas han sido dolor de cabeza para Osorno. Cardumen de rojos y azules en el área del portero Salgado. ¿Quién es el que le va a pegar Jesús? Sandoval con la zurda. Sandoval con la zurda le va a dar, ahí está el centro al área, el cabezazo, cabecea un hombre del elenco de Osorno, me parece mucho. No, un hombre de Mayico Unido, la pelota abandona el terreno de juego y nos vamos a un nuevo saque de fondo que favorece al elenco de Deportes Osorno. Reclama y reclama a la gente de Osorno porque pedían queso tirado de esquina, el juez que corre por ese sector, el señor Cristian Cerda, indica que no, que era solamente saque de fondo que favorece a Mayico Unido. Supermercado Ocalindo, ubicado en Ocalindo, esquina Rancagua, con los mejores abarrotes, carnes, alcohol y bebidas de todo tipo. Y un exquisito pan para que tú puedas disfrutar, tú y tu familia. Todo esto lo encontrarás en Supermercado Ocalindo. Cómo se le enredaba la pelota al negro Torres, pero lo solucionó igual nomás para dejar la pelotita ahí en el área, pelota que va buscando cabezas, pero encontró las manos tranquilas del portero Salgado que sale jugando rápidamente esa pelota. Ahí está Elvis Acuña cabeceando para dejarla con Venegas. Venegas pone un pelotazo largo que va cruzando todo el campo de juego para que la saque por allá la defensa del elenco de Deportes Osorno. Bueno, aquí está tratando de penetrar por ese sector Pablo Domínguez, pelota que sale fuera del terreno de juego y vamos a tener una modificación en el elenco de Mayico Unido, Jesús. Sí, viene un cambio en el Mayico Unido. Va a ingresar con la camiseta número 19, Felipe El Pipe Albornoz. Y sale un hombre que marcó el día de hoy. Sale con la camiseta número 26, José Aranzibia, cambio, digamos, posición por posición, un Albornoz que principalmente se recarga por el sector izquierdo del campo de juego y sale un hombre que el día de hoy marcó el detalle más encima. Como lo es José Aranzibia que tuvo una labor también, no solamente de ataque, sino que también defensivo, ayudando en muchas ocasiones a Cristian Venegas por el sector izquierdo. Va a poner un hombre de refresco, un hombre más fresco para la alternativa de ataque, el técnico Cristian Muñoz, porque la verdad es que Aranzibia estaba muy cansado, Jesús. Sí, había hecho un extenuante labor, al igual que Diego Nostroza, los dos hombres que están corriendo por los sectores, perdón, por los costados, como por el sector izquierdo y por el sector derecho del campo de juego, era José Aranzibia y Diego Nostroza ya están, para mí, bastante cansados. Y ya saca uno y coloca un hombre de refresco como lo hace Felipe Albornoz, que en los partidos anteriores le había resultado este chico albornoz a Cristian Muñoz. La pelota está ahí en el tiro libre defensivo, que favorece al elenco del Club de Deportes Mayecunido. Erwin Silva, vamos Mayecunido, a ponerle que hoy ganamos a través del WhatsApp. Saludamos a nuestros amigos que dicen acá, también excelente transmisión, un saludo de parte de Don Peter. Mucha gente nos envía mensajes, si no alcanzamos a leer algunos nos disculpan, pero la verdad es que son muchos los mensajes que nos llegan a través de nuestro WhatsApp. Cuando va penetrando por allá, trataba de entrar la gente del elenco de Deportes Osorno, cuidado, puede estar, puede ser el empate, pero antes había una falta, lo cobraba el árbitro del partido, pero igual no más... Había posición de adelanto. Va a haber tiro libre defensivo para el elenco de Mayecunido, que lo va a realizar Bernardo Contreras. Cuando hay otro tiro libre defensivo que ahora favorece a la gente del elenco de Osorno, ya estamos en 24 para 25, 24 para 25 minutos de esta segunda fracción, lo gana Mayecunido por dos goles a uno. Salgado va buscando rápidamente por allá, por el sector derecho. Quería encontrar a su compañero, que era el jugador Domínguez, pero la plata abandona el terreno de juego. Tenemos un saque lateral que favorece a la gente de Mayecunido. Se pone más lento el fútbol, se pone algo más trabado el fútbol en este segundo tiempo. Jesús, y eso también asusta un poco por el resultado. Sí, lo que hace Mayecunido en este momento es ralentizar un poco las cosas. Es parte del fútbol. Colocarle una pausa al partido, enfriar el partido. En estos ya últimos minutos que están quedando. Es lo que está haciendo principalmente Muñoz, porque por lo que se ve, ahí solamente el negro Torre está cruzando la mitad de cancha. Unos cariñitos nos llegan también a través del WhatsApp. Por aquí Claudio Viveros dice saludos a Pasión Roja, el mejor programa deportivo de la región. ¡Ay, qué lindo! Claudito y la provincia. Vamos, León Rojo, que nada es imposible. La gente apoyando al León de la Huelbuta. Cuando estamos ya en el 25 para 26 de esta segunda fracción. Dos para Mayeco, uno para Osorno. Lo vives a través de la 94.9 www.pasionroja.cl Supermercado Ocalindo, ubicado en Ocalindo, esquina Rancagua. Con los mejores abarrotes, carnes, alcohol y bebidas de todo tipo. Y un exquisito pan para que puedas disfrutar tú y tu familia. Todo esto lo encontrarás en Supermercado Ocalindo. Ahí está Domínguez. Domínguez quiso pasar entre dos hombres. Pero estuvo muy bien Muñoz para enviar esa pelota al saque lateral. Que favorece a la gente del elenco de Osorno. Y ahí es donde adelanta sus líneas. Y ahí es donde aprovecha el elenco de Osorno de avanzar algunos metros. Porque son las oportunidades en que Cocio entiende que se puede aproximar al arco de Mayeco Unido. Sí, son las opciones donde buscar algún saque de costado. Para un cabezazo y de Víctor Soto, pedían falta. Pero lo cobra para el otro lado. Lo cobra para Mayeco Unido. Finalmente hay tiro libre defensivo que favorece al Rosco León de la Valbuta. Errado cobro de Héctor Arcos en esta ocasión Jesús. Porque la falta fue efectivamente... Favorecía a la gente de Osorno. Lo estaba tomando por atrás. Y produjo la molestia obviamente de la parcialidad que se da cita hoy en el Rubén Marcos. Y la pelota está detenida en este momento. Tiro libre defensivo que favorece a Mayeco. Bernardo Contreras pone la pelota en el piso. Va a venir la orden del juez. Le va a dar a Contreras algo mordido. Le dio Contreras tanto así que la pelota sale fuera del terreno de juego. Tenemos lateral que favorece al elenco de Osorno. Fue Gamayeco Unido en el fondo. Pero ahí va a caer en el piso. Jesús Elías Augusto suba una falta. El perjuicio del hombre de Mayeco Unido. Sí, se va a quedar unos segundos en el piso. Hoy Matías Muñoz un cabezazo. Hoy donde fue una cabezera. Número 15. El jugador que era en esta oportunidad. Pablo Domínguez y Matías Muñoz y cobra 548 personas. 548 personas controladas. Tengo mis dudas que son elías Augusto. Dice por ahí un pajarito. Exijo una explicación. Bueno, en fin. 548 personas controladas hoy día acá en el ex Parque Chote. En el Rubén Marcos. Cuando vamos a tener saque lateral que favorece a Mayeco Unido. Desde el sector derecho del estadio municipal de Osorno. Por ahí se va quedando con la pelota el portero Salgado que va a ocupar toda su área. Cuando estamos en 28 para 29 de esta segunda fracción lo gana Mayeco Unido por dos goles a uno. Un partido que en su primera fracción fue muy entretenido. Bastante bajo en esta segunda etapa, Jesús. Sí, porque los dos se quedan. Los dos no buscan mucho el arco rival. Un elenco de Mayeco Unido que ya está jugando con el resultado a favor. Y el elenco de Osorno principalmente con cambios defensivos. Cuando va Mayeco A. Ataca a Mayeco Unido. Lo hace por allá por el sector izquierdo. El alborno será mano. Por lo menos se vio mano. Me parece que el árbol del partido lo está dando tiro de esquina, Jesús. Lo cobra como tiro libre, si no me equivoco. Ah, es tiro libre. No, es tiro de esquina. Vamos a ver si es tiro libre. Es tiro libre. ¿Cuánto tenemos de distancia, Jesús, en Liga Fustos? Unos 26 metros sobre la portería del arquero Jonathan Salgado en diagonal. Es un tiro, es un córner corto principalmente a favor del elenco de Mayeco Unido. Está para pegarle a Christopher Urbina con la derecha. Ve que yo le decía que cuando es por un sector le pega a Sandoval y cuando es por otro sector le pega a Christopher Urbina. Se reparten labores en balones detenidos el día de hoy. Urbina con Sandoval. Esto ocurre en el minuto 29 para 30 de la segunda fracción desde el sector izquierdo del ataque de Mayeco Unido. Sector derecho de la defensa de Deportes Osorno. Dos hombres en la barrera. Agazapado el portero Salgado. Cardumen de rojos y azules en el área Osornina. Va a venir la orden del juez Arcos. Le va a pegar, le pegó. Le llegó a las manos del portero Salgado que va a salir ocupando su área. Le pegó muy mal. Balón que va fuera del terreno de juego. Tenemos saque lateral que favorece a Mayeco Unido. Por ahí nos troza extremos recursos para que la pelota no abandonara el terreno de juego. El negro torre es muy marcado. Se entiende de la pelota. La va a dejar de Sandoval. Puede ser. Le pegó la pelota por allá en Albornoz cuando Sandoval está haciendo muy buen partido. Para mí Sandoval ha sido... Si es que no es la figura del partido, pega en el palo como se dice. Sandoval para mí una de las figuras del día de hoy. Exactamente. Ahora la va recuperando por allá Inostrosa. Envía el centro para Albornoz. Pasado, tan pasado que la pelota va a abandonar. No, no abandonó. Albornoz alcanzó a llegar al balón. Claro, si está más fresquito. Ingresó en esta segunda etapa. Jesús, ya le voy a hacer una pregunta que nos hacen a través del WhatsApp. La pelota la tiene Albornoz. Nos engañaba a todos. No alcanzó a conectar el hombre de Mayeco Unido. No alcanzó tampoco a tomar el portero salgado. La pelota sale fuera del terreno de juego. Saque de fondo Jesús casi al tercero. Sí, casi al tercero. Digamos que la más clara de este segundo tiempo es a favor de Mayeco Unido. La pelota ahora por el sector derecho ataca Mayeco. Viene Alan. Ahí está Vergara buscando línea de fondo. Va a enviar el centro. El cabezazo. Gol. El negro. Gol. 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 El negro, el negro, el negro, el negro, el negro, el negro de los goles. Torres en el minuto 31 de la segunda fracción. El 3 para Mayeco. El 1 para Osorno. Y te van a poner a varilla negro porque se sacó la camiseta y lo celebró con todo con la bronca roja. Jesús, ya le gustó. Sí, lo celebró con todo. Se sube a la reje. Incluso lo va a celebrar con esos, digamos, 100 hinchas que iban desde la ciudad de Angol. Tremendo golazo. Pero hay que darle mérito también a Alan Vergara. Que le coloca... No le coloca... No le coloca un centro. Le coloca un pase a la cabeza del negro Torres. Que el negro Torres hay un punto penal solo. Solito, solo. Alan Vergara. Deja en la ratonera izquierda. Bueno, nada que ver. Bueno, notable el gol de José el Negro Torres es el 3 a 1 a favor de Mayeco Unido. Para mí esto... Para mí el fútbol no hay que darlo liquidado, pero para mí ya esto está liquidado. Mayeco Unido 3. El lenco de Provincial Osorno 1. El negro de los goles. El negro está de regreso. El negro Torres para Mayeco Unido. Y ahí lo corrige la gente de la amplificación de acá del estadio. Se lo habían dado Alan Vergara. Bueno, la mitad del gol es de Alan Vergara en todo caso. Sí, sí. Le dieron el mérito. Le doy el punto, que eso se leía a gustos. El octavo del negro Torres es lo que va del campeonato... Viene el cambio en Mayeco Unido. Sí, va a entrar... Robles. El pequeño gigante. Raúl Robles en el elenco de Mayeco Unido. Vamos al terreno de juego porque Osorno entiende que este resultado no le sirve para nada. Va buscando por allá. Cae Muñoz. Nada, dice el árbitro del partido. Ahí está Domínguez. Domínguez envía el centro para que no conecte nadie. El que quería conectar era Felipe Parra. El ingresado en esta segunda fracción. Precisamente para él cae el balón. El centro de Parra. Sale el portero Contreras y se queda con la pelota. Pero antes había una falta, Jesús. Sí. Cayó muy mal un hombre de Mayeco. Sí, falta sobre Bernardo Contreras. Y en ese afán de ir a buscar el balón, el mismo Bernardo Contreras le da a su jugador. Le da a Matías Muñoz, que queda bastante complicado en el piso. La camiseta número 12 del elenco. Por el rojo de la ganda no le gusta. Así que queda bastante complicado. Va inmediato el cuerpo médico de Mayeco Unido. A ver cómo está en condiciones de continuar el mismo Matías Muñoz. Ahora cuando se va a realizar el cambio en Mayeco Unido, ingresa con la 10 Raúl. El cachulo Robles y el que sale es... Vamos a ver quién sale. Están indicando ahí, hacen con la mano. Me parece mucho que... No, no, puede irse, Alan. Le va a dar indicaciones. Le va a dar indicaciones. No puede irse, Alan. Le están dando un par de indicaciones. Sí, claro lo que va a pasar. Sí. Acá, claro. Mira, acá le leo. Quedan 3-1-2. 3-1-2 lo que va a jugar Mayeco Unido en estos últimos minutos. Suelto Raúl Robles lo más probable que el negro Torres jugando ahí con el mismo Raúl el cachulo Robles. Lo marcó ahí. Usted lo vio con su dadito. Lo va a poder ver en las imágenes de Mayeco Unido.cl. Lo que le dice Raúl Robles a Alan Vergara. 4-3-1-2. Es lo que queda para... Sí, para los aplausos. Sí, porque tiene tarjeta amarilla. Exacto. Se va el negro Torres que hoy día volvió. Lo habíamos echado de menos el día miércoles frente a la pintana. Y hoy día vuelve el torre de majestad con un doblete. 3-1. Lo gana Mayeco Unido con el doblete del negro Torres. Y ahí está el cambio entonces. Ingresa con la 10. La 1-1-2. Chilo Robles. Y sale con la camiseta número 9. José el negro Torres. El negro de los goles. ¿Quiere que le diga algo? La gente de Osorno lo aplaudió. Tímidamente algunas personas, pero no le gritaron nada. Lo respetaron y algunos lo aplaudieron. Porque entienden que el triunfo, gran parte del triunfo, pasa por obra del negro Torres. Ahí ataca Mayeco Unido. Ahora lo hace por el sector derecho con Inostrosa. Le alcanza a poner la cabeza por allá el Maxi que echa esa pelota fuera del terreno de juego. Era Núñez. Ahora va a salir el balón. Me parece mucho que es saque lateral defensivo. Que favorece a la gente de Osorno. Que lo pierde por 3 goles a 1 en su propio reducto deportivo. El segundo cambio de Osorno. Segundo fue Víctor Villanueva. Le voy a preguntar, Jesús, porque me preguntan por el WhatsApp. La segunda modificación, el segundo cambio. Pero ya voy a ir porque la pelotota la tiene por allá. Albornoz. Se atrevió, se engolosinó. Se compró un chui este antes de subir al bus. Estaba pero dulcecito. Le quiso pegar al arco y le pegó muy mal. Ahora sí, cuando viene el cambio en el elenco de... Primero adelante en la segunda modificación. La segunda modificación fue el ingreso de Víctor Villanueva. El elenco de Provincial Osorno. Ingresa con la número 17, Hugo Gutiérrez. Con Araya. En reemplazo del número 6, Gabriel Barrientos. Ingresó con la 17, Hugo Gutiérrez. Y sale con la 6 el autor del elenco de Provincial Osorno, Gabriel Barrientos. Es el cambio entonces en el elenco de Provincial Osorno. Ahí están las modificaciones que usted vive y siente a través de la 94.9 en vivo y en directo. ¿Equipo completo? No. Casi completo, sí. Pero estamos acá para vivir esta fecha del campeonato de segunda división. Sí, 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 sí. Cobraba a mano el árbol del partido. Era lo que hacía Inostrosa sin querer. Fue la pelota a la mano, pero efectivamente cobró el tiro libre defensivo que ya favorece al elenco local. Que, como les digo, cae por tres goles a uno en su propio reducto deportivo. ¿Cómo está quedando Mayek Unido en la tabla de posiciones con este triunfo? Jesús Elías Bustos segundo con 21 puntos tras Vallenar, que tiene 22, pero que tiene que jugar todavía. Que tiene que jugar todavía Mayek Unido quedándose en la segunda posición. A un punto hasta el momento del puntero de Deportes Vallenar en esta lucha donde Mayek Unido hasta el momento se mete con todo por la lucha, por el ascenso a la primera vez de nuestro fútbol. Tenemos tiro libre, Jesús, ¿qué fue lo que pasó ahí? Sí, tiro libre, una falta sobre el número 15, sobre el intratable G. Buenostrosa, que las ha corrido todas el día de hoy. Y que se fue al centro, está como él quiere. Él quiere ser centro delantero en lo que le correspondió el día de hoy con esta modificación. Está precisamente como centro delantero al jugador Nostrosa. Saludamos también a la gente que nos escribe al WhatsApp. Bernarda Valenzuela por acá dice, grande Mayeco, feliz con cuatro parlantes, escuchando el partido. Huacolda celebra felicidades para ustedes también, los Bronca Roja y las familias que están en Osorno. Todos sintonizando la 94.9. Nos dicen que por allá, por el centro, nos escuchan también en lo que será la fiesta de la primavera. Viene el tiro libre, le va a pegar Sandoval el cabezazo. Era el cuarto, era el cuarto y el portero Salgado evitó a quemar ropa con la pierna. Sacó la pelota, Jesús, se lea a butos. Yo lo cantaba, pero Salgado se transformó en figura en esta. Sí, dicen por ahí que dos cabezazos dentro del área siempre son gol. Acá no, acá fue por el arquero porque cabeceó el pivoteo de Acuña nuevamente. Que hoy día los varones detenidos a favor de Maikunio han sido un terror para el elenco de Bronicio de Osorno. El cabezazo de Diego Nostroza en el área chica y con una pierna, con una reacción felina. El arquero Jonathan Salgado evita el cuarto para el elenco de Provincial Osorno. Así que prácticamente, prácticamente era el cuarto para Maikunio cuando va Osorno. Cuidado va Osorno, ahí está Soto, está Soto, va a penetrar Soto, le pegó, le puso el pecho a la bala. Bernardo Contreras salió a achicar, achicó muy bien. Dicen que la máxima de los porteros es que cuando viene un hombre solo tienes que achicar el arco. Y Bernardo Contreras lo hizo de forma perfecta. Sí, nuevamente y por segunda vez en el partido le coloca el pecho a la bala ahí. Bernardo Contreras estuvo muy pero muy atento al número uno de Maikunio. Y va a haber tiro libre porque después hubo falta sobre el número seis, sobre Julio Inay. Oye, nos llueven y nos llueven los saludos a través del WhatsApp. Yo le agradezco a toda esa gente que, valga la redundancia, nos agradece el esfuerzo de estar acá. Nos enorgullece poder decir que somos un equipo 100% local, que estamos presentes acá en el estadio. Y nos orgullese decir que hay mucho esfuerzo detrás de esto. Jesús se levantó a las cuatro de la mañana, tres y media de la mañana. Tres de la mañana. Para abordar un bus que salía a las cuatro y media y en definitiva salió cerca de las seis de la mañana. Nosotros, con el equipo más tarde, llegando acá, instalando, corriendo para llevar una buena transmisión, estamos aquí instalados en este estadio. Y cómo no agradecer también el esfuerzo de la empresa a la cual nosotros llevamos esta transmisión, Insamar y Broatel, donde Jorge Vega nos tiene aquí. Los colegas de acá de Osorno vinieron a ver el equipamiento que nosotros utilizamos para transmitir. Nos felicitaron. La felicitación no es para nosotros, es para el esfuerzo que hace la familia Vega Pino por tener esta tecnología para que ustedes puedan tener esta calidad de transmisión desde acá, desde la ciudad de Osorno. Como si estuviéramos en el Alberto Larraguibel Morales. El sonido que ustedes escuchan a través de nuestro sonido digital. Comrex. Exactamente. Si se lo aprendió de memoria Jesús, cuando tenemos tiro libre, le va a pegar ahí al hombre de Osorno. Cuidado, una serie de rebotes. Ahora la pelota le cae al pequeño gigante. Ahí está Robles. Robles la va dejando para Albornoz. Albornoz y la media vuelta. Vamos a ver si es más fuerte Albornoz. Tiene la marca de un hombre que es Barrientos. Pasada y lo cortó. Literalmente lo cortó. Iba a ser roja directa. Sí, exacto. Sí, muy bien el árbitro. Estoy con Héctor Arcos porque se iba solo en demanda del arco. Ya lo tenía totalmente pasado Felipe Albornoz. Hizo una media vuelta y un quiebre de cintura Felipe Albornoz. Impresionante, Germán. Yo seré muy elástico, pero lo que acaba de hacer Felipe Albornoz en ese quiebre de cintura, Dios mío. Ahí para sacarse el jugador ya muy bien. Ya lo tenía pasado. Se iba solo frente al arquero y se va expulsado. Le pregunto, Germán, ¿cuánto queda? Le cuento. Estamos en 41 para 42. Más lo que indique el cuarto árbitro del partido. El señor Francisco Cartes, que está acá ubicado frente a nosotros. Nos da la espalda. Nos muestra el poteto. Jesús Cartes, cuando tenemos tiro libre ahí que favorece a Mayek Unido. ¿Cuánto tenemos de distancia, Jesús? Alrededor de unos 28 metros sobre la portería de Jonathan Salgado. Que si no es por Jonathan Salgado, aquí por lo menos son unos 5 o 6 goles. Sí, la verdad es que Salgado ha sido figura el día de hoy, Jesús Eliabustos. Estamos muy atentos también a todo lo que está ocurriendo en la segunda división. Ya le vamos a estar contando qué es lo que ocurre en el resto de los partidos que se juegan a esta hora en la segunda división. Estamos muy preocupados, claro que sí. Ayer 2 a 1 le ganó San Antonio Independiente de Gauquenes. 2 a 1 le ganó La Pintana a Santa Cruz. Resultados del día sábado, Jesús Eliabustos. Y a esta hora ya juega el elenco de Melipilla que recibe a Vallenar. Se está jugando el partido de Colchagua con Naval de Talcahuano. Y usted escucha el de Osorno con Mayek Unido. Libre en esta oportunidad, Recoleta. Ya le vamos a estar contando de esos resultados. Se va a venir el tiro libre, Jesús. ¿Quién le va a dar a la pelotita? Está Urbina, Alburroy y Sandoval. ¿Por qué? ¿Por qué Latina? Yo Latina por Urbina, que tiene una confianza. Le va a pegar, le pegó Urbina, le pegó Rasante. Dio en la pierna ahí del jugador. Camiseta número 10 era Parra. Ahora la pelota va a buscar por acá, por el sector izquierdo, donde quería penetrar Domínguez. Pero estuvo Alan Vergara, que también está en labores defensivas. Alan por aquí, Alan por allá, Alan por Amaracuyá. Está por todos lados en el campo de juego el juvenil de Mayek Unido. Sí, el trabajo de Alan Vergara ha sido tremendo el día de hoy. Lo comentábamos en la primera etapa. Un trabajo sin balón, lo que hacía Alan Vergara. Cubría espacios, ha sido un muy buen trabajo. Ya en la segunda etapa lo soltó definitivamente Cristian Muñoz. Y le entregó una asistencia en 45 minutos. Una asistencia en 45 minutos es lo que hizo Alan Vergara. Notable. Un excelente trabajo ha sido una de las figuras también junto a Sandoval y junto al Negro Torres, que marcó dos el día de hoy. Y cuando vamos a tener una modificación en el elenco de Mayek Unido, ¿quién se prepara? Y usted va a ver ahí la numeración. ¿Quién va a ser el que abandona? Me parece que abandona el 15, Jesús. Sí. Va a ingresar con la 13, Matías Gutiérrez, y sale con la 15. Diego Nostroza. Queda así en centro delante. Bueno, le cuento que Naval le gana por dos goles a cero como visitante a Colchagua. Naval le gana a Colchagua por dos goles a cero. Se mete a Naval. Se mete a Naval. Sí, Naval se mete a la pelea también. Y será el próximo rival de Mayek Unido. Cuidado. Era el descuento. Sí, era el golazo. Era el descuento, era golazo. La bajó de pecho, le quiso pegar de primera. La pelota pasó por sobre el travesaño. Era el segundo del elenco de Osorno. Pablo Domínguez en esta ocasión. La pelota se va a saque de foco que favorece al elenco de Mayek Unido. Sí, ahora nos vemos con el cambio. Ingresa con la 13, Matías Gutiérrez. El premio plazo de número 15. Y sale con la 15. El día de hoy del laborioso Diego Inostroza, que estuvo también en su cabeza el cuarto gol. Pero por no ser por Jonathan Salgado estaríamos en un 4-1. Y le cuento que el otro que está haciendo la pega en esta segunda división es Melipilla, que le gana por un gol a cero a Vallenar. Melipilla le gana al puntero del campeonato por un gol a cero. Está quedando con 22 puntos Vallenar. 21 puntos Mayek Unido. Así está la cosa de cara a lo que se viene en la próxima fecha, la décimo sexta. Cuando Mayek Unido viajará a la octava región, al Morro de Talcahuano, a jugar con Naval. Y se sacarán las chispas, se sacarán las chispas Mayek Unido y Naval en ese partido. La pelota ahora está por el sector izquierdo, donde trata de hacer su fútbol. El elenco de Osorno sale fuera del terreno. Nos vamos a ir a un saque lateral que rápidamente juega el elenco local que nos quiere dejar pasar un minuto. Ahí la conectó el recién ingresado, Matías Gutiérrez. La deja con Urbina. Urbina para Muñoz. Muñoz para Urbina. La inteligencia de Mayek Unido para salir jugando en el fondo, Jesús. Sí, muy bueno. Y tremendo el paso de Raúl Robles para pasar. Ahí está Robles para Vergara, que levanta la cabeza, que sabe que viene un hombre a la marca. La deja en corto nuevamente para Albornoz. Albornoz la quiere picar. Fue poco inteligente Albornoz. Tenía que tocarse al lado a Robles. Tenía más opciones, tenía más opciones Albornoz. Anda creativo Albornoz, pero no le resultan. Sí, pero no le resultan. Pero era bonita la intención porque aparecía solo destapado por el otro sector. Matías Gutiérrez no alcanzó a llegar. Pero para mí era el toque al ladito. Porque si se le tocaba a Robles, quedaba solo frente al arquero. Pero bueno, sigue Mayek Unido ganando por tres goles a uno al elenco. El hombre que marca el 1 a 0 de Melipilla sobre Vallenar. Adivinen quién fue. ¿Quién fue? Milton Guanchope Alegre. Guanchope. El ex Mayek Unido, el hombre que marcó allá en la ciudad de Melipilla. En este triunfo parcial de un gol a 0 de Melipilla sobre Deportes Vallenar. Y definitivamente seguido durmiendo hasta el momento el elenco de Vallenar. Sí, sí. Y vaya que nos sirve. Cuando la pelota la agarra por allá el Mati Gutiérrez. La alcanzó a robar nuevamente en segunda instancia a Villanueva. El ingresado en esta segunda etapa. Y eso es lo que a mí me gusta de él, Villacuña. Cómo salta, cómo lucha, cómo guapea en el aire. Se engolosinó, ¿no? Sí, se engolosinaba de nuevo al Bornoz cuando tenía una cantidad de opciones. Una cantidad de opciones porque le corrían dos proyectos de derecho solo. Y le quiso pegar al arco de 30, 40 metros. Y no le salió. Anda creativo, anda lúdico, pero no le resulta. No le ha resultado al Bornoz en esta segunda etapa. Claro que sí. Entiende que está la posibilidad. Sí, está la posibilidad. Puede ser. Un hombre de más, un 3 a 1. Sí, puede darse esa licencia, yo creo. La pelota la tiene la gente del elenco de Osorno. Tiro libre que va a caer en la entrada del área. Por allá salta Elvis. Era cuña. La dejó con Gutiérrez. Gutiérrez con Alan. Alan, la media vuelta. Uy, no alcanzó a darle bien. Quería poner un pase filtrado para Penros, que penetraba por la espalda. Urbina. Sí, hasta perdón, Penros. Era su ex compañero. También se llama Christopher, pero era Urbina, que pasaba por la espalda. Ahora va sacando por allá a la gente del elenco de Osorno. El pelotazo largo de Mena. La pelota sale fuera del terreno de juego. Es saque lateral que favorece al elenco de Deportes Osorno. La barra visitante. Al término del partido, por favor, esperar en el estadio. La barra visitante. Oye, saludamos a nuestro amigo Jorge Pollito Sid. En el estadio, por favor. Desde temprano nos decía que iba a estar sintonizando. Nos saluda también a través de las redes sociales. Para usted, Pollito, un hombre de esfuerzo que está ahí siempre. Hombre de relato también, ¿eh? Caramba, carambita, carambirulín. Pollito Sid, que está en la sintonía hasta ahora, cuando estamos en 48. 48 para 49 de la segunda fracción. Lo gana Mayes Unido por tres goles. A uno lo vive si lo sientes a través de la 94.9. Tu programa, pasión roja. Pasión, pero de verdad. Gutiérrez por derecha. La retrocede para Robles. El pase filtrado la recibe Gutiérrez. Alcanza a sacar por allá el Maxi. Esa pelota que en segunda instancia va a caer ahí en el área. ¡Ah! Pinchó. Metía a la pierna Albornoz. Que anda lúdico, que anda creastigo, pero que no le resulta. Esta es la cuarta intentona de Albornoz. Albornoz, la pelota fuera del terreno de juego. Era difícil. Y nos vamos a un saque de fondo que favorece al elenco local. Era difícil lo que intentaba ahí Felipe Albornoz, porque tenía ganada la posición al elenco, el jugador de Osorno, y le quiso anticipar, pero casi le sale al número 19 de Mayucutira. Supermercado Ocalindo. Ubicado en Ocalindo, esquina Arrancavo, con los mejores abarrotes, carnes, alcohol y bebidas de todo tipo. Y un exquisito pan, para que lo puedas disfrutar tú y tu familia. Todo esto lo encontrarás en supermercado. Ocalindo. Cuando canta y canta la gente de la bronca roja, desde allá del sector derecho, donde nosotros nos encontramos ubicados, y entienden que claramente nos estamos yendo con los tres puntos a la ciudad de Angol. Y mucha gente nos saluda también a través del WhatsApp más 569-795-159. ¿Cuándo terminó? Termina el partido acá Jesús Elías Bustos en el Parque Chot, en el Rubén Marcos. Lo gana Mayucutira por tres goles a uno. La alegría, la garabía, los abrazos en Angol, los abrazos aquí en Osorno. Valió la pena tanto esfuerzo. Nosotros nos vamos a la parte baja para el trabajo Jesús Elías Bustos. Nos quedamos con la publicidad, sus comentarios y el trabajo en la parte baja. Exacto. Germán, le entregamos el micrófono para que vaya a parte baja a trabajar, a hacer las notas correspondientes después de este partido. Mayucutira lo ganó. Lo ganó por tres goles a uno. El día de hoy, acá en el Monobren Marcos de Osorno, con goles de José Torres en dos ocasiones y de José Aracidia para Mayucutira lo gana por tres goles a uno. Lo dirigido por parte de Cristian Muñoz y se mete en la segunda posición de la tabla de posiciones en el evento de Mayucutira. Se mete con todo por la lucha, por el título, la lucha por el ascenso a la primera. Vamos con nuestros ofrendizadores para que Germán pueda llegar allá a la parte baja. La municipalidad de Río Negro, agradecemos a nuestros oficiadores Limpigás, Fegosa, Frigozor, Santo Tomás y Clapo de Poreltes. Agradecemos también a nuestra fiel hinchada, La Furia Sureña. Fuerte el aplauso para los muchachos de La Furia Sureña y a cada uno de ustedes, muchachos, por seguir apoyando a nuestro querido club de Poreltes, Provincial Osorgo. Recordamos que la barra visitante tiene que permanecer en el estadio.